Canta, canta pajarito, canta, canta sus canciones Mira que la vida es triste y su cantar me alegra el corazón Chiu, 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 chiu Con tu corcheo, con tu primal, despierta el alma, la noche ya se va Con tu corcheo, con tu primal, despierta el alma, la noche ya se va Oh, despítate los campos, oh, aroma de un amor Ven y cántala, mi amada, despiértala, que ya salió el sol Antes de que canse la piuca, antes de que canse el sol El chico nos ha cantado, chiu, 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 chiu Con tu corcheo, con tu trina, despierta el alma, la noche ya se va Con tu corcheo, con tu trina, despierta el alma, la noche ya se va